Hoy queremos un poco comentar hacia dónde está yendo el camino de Dow brindando soluciones para el agro argentino con un sistema de manejo de malezas, un sistema de soja y un sistema en maíz, que es lo que estamos presentando, con nueva genética en maíz para el portafolio de templados y tropicales en el territorio argentino y la gran novedad de variedades de soja, que hasta hoy Dauro Saenzis no participaba con este tipo de semilla, lanzando variedades de grupos 3 medios al 5 corto, donde se destacan variedad 1505, que está acá a mi derecha, y DS 1410. Hoy Dauro está intentando brindar, convencido en brindar una solución para el productor argentino, pudiendo aportar la mejor estrategia en el control de malezas, con genética líder, apoyándose en la biotecnología necesaria para el productor argentino en cuanto a tolerancia a herbicidas y resistencia a insectos. Y es así que estamos dando un avance de lo que viene en biotecnología, que es el sistema Enlist para el manejo de malezas en el cultivo de soja y maíz. A su vez hoy Dauro está brindando un excelente desempeño a campo con productos claves como Spyder para el control de malezas difíciles en preemergencia en el cultivo de soja. Y el último lanzamiento de biotecnología en maíz, que es el evento Powercore, que es un quíntuple apilado de genes que brinda resistencia al epidópteros target en el cultivo de maíz, como a glifosato y glufosinato de amonio en el mismo cultivo. Este evento lo que propone es un sistema, un apilado inteligente de genes, donde se busca la sustentabilidad de la tecnología con alto performance de rendimiento, brindándole al productor simplicidad. Y es así que Powercore, al tener diferentes modos de acción en el control de los lepidópteros, brinda una menor probabilidad de la generación de resistencia. Y por eso hoy Dauro Sciences está recomendando un refugio ya no del 10%, sino del 5%, con el beneficio que eso trae en el campo del productor, donde ya está ganando un 5% de superficie de alto potencial.